Como cada año la celebración de la Virgen del Carmen se hace presente, el cierre de calles para que dicho evento sea posible es inevitable. Algunos ciudadanos se muestran molestos, otros lo ven como tradición que debe de respetarse. Celaya es una ciudad ya con mucho tráfico y pues con una calle que se tape afecta demasiado a todo. Más que nada por el tráfico, el caos vial, eso es lo que afecta. A mí no me afecta, simplemente la circulación es la que es más lenta, pero tenemos que soportar, pues vivimos aquí, tenemos que apoyar también un poco a la fiesta de la Virgen del Carmen, esa es mi opinión. Por otro lado, Álvaro Ramírez, encargado de la logística de eventos en transporte y vialidad, dice que existen vías alternas para facilitar el tránsito de automóviles por el centro histórico. Pues hoy lo que comprende la zona centro por festividades de la Virgen del Carmen se cierra, se cerró desde la madrugada la calle que es Madero y se va a encauzar la circulación sobre la calzada Independencia. Y el Carmen, lo que comprende la calle del Carmen que es de Álvaro Obregón hacia Benito Juárez, va a continuar la circulación sobre Álvaro Obregón. De hecho va a haber continuidad de los vehículos para que ellos no se entorpezcan y tengan la forma como llegar a su destino. La ciudadanía pues coopera mucho en estos eventos religiosos porque no nos ha llegado ninguna queja de que no me dejaron pasar el estacionamiento, de que me infraccionaron porque estoy en un lugar prohibido, a donde en ese tiempo sí se le da la oportunidad de estacionarse. No hemos tenido ese tipo de problema. Vialidad también explica que se cuenta con apoyo para resguardar a la ciudadanía en este tipo de eventos. Ahora están participando, son siete elementos más cuatro motocicletas. Se apoya a los templos cuando haya recorridos de la imagen, protegiendo al contingente, protegiendo a los peatones, a la ciudadanía en general, para darles el paso, así como a los vehículos. Y cuando es el recorrido, durante el transcurso del recorrido, se colocan las unidades, tanto motociclistas como las patrullas, unas en sus partes laterales, otras en la vanguardia y otras en la retaguardia, para que tengan ese paso seguro. Por otro lado, el oficial de Vialidad también anticipa que próximamente habrá otros cierres de calles por diversas actividades que se llevarán a cabo en distintas zonas de la ciudad, lo cual, dijo, se informará previamente a través de los diferentes medios de comunicación. Va a haber... Tenemos pendiente el del barrio Santiago, tenemos pendiente unas carreras, la próxima es el 26 de este mes, tenemos pendiente unas filmaciones, que ahí sí se le pide a la ciudadanía que nos tenga paciencia y que nos tenga la... esa voluntad de respetar a la autoridad cuando se les pida de que, pues, no accesen a los lugares prohibidos, a los lugares donde se les indique que no puedan entrar. Igualmente, peatones y así como los conductores de vehículos. Se les hará saber. Con imágenes de Luis Camargo, para Vía Noticias, Ana Gaitán.